Nos damos cita a la inauguración oficial de la decimonovena muestra internacional de artesanía que se presenta aquí, justamente donde nos encontramos en Puerto Banús, en esta plaza tan bonita y que bueno, pues ya está todo bien decorado, cada año cambian el decorado. El año pasado eran pese, otro año ha sido paraguas, cada año diferente. Bueno, pues muy bonito, con muchísimos stands que nos ofrecen, bueno, una cantidad de cosas diferentes y toda artesanía, vienen de algunos países, no solamente de aquí, como es internacional, claro, como el nombre lo dice. Así que vamos a mostraros todo lo que aquí hay para que vengáis vosotros también a verlo en persona y bueno, que solamente pasear por aquí ya es un gusto. Bueno, pues les deseamos todo lo mejor, que estará hasta último de agosto. Un año más, se parecía que bueno, fíjate que yo no daba crédito, 19 años ya, nada más y nada menos de esta muestra artesanal aquí en el puerto tan bonito, pues enhorabuena por esta trayectoria. Ahora nos contarás las novedades de este año. Sí, la verdad, 19 años y quería comentarte antes de resaltar algunos stands nuevos de este año y los que nos acompañan y que son fieles de muchos años, hacerte una prioridad que estábamos desarrollando desde la empresa de hace años y algunas iniciativas de expositores que también nos hacían saber. Ahora que escuchamos tanto el reciclar, que escuchamos tanto el consumo responsable, que estamos escuchando el tema de alimentación sana, saludable, bueno, productos bio, ecológicos, etc. Nosotros nos hemos puesto en campaña hace años a tratar de desarrollarlo y aportar nuestro pequeño granito de arena. Un poco reciclando esos elementos que ya no usamos, que terminan posiblemente en vertederos y posiblemente también contaminando, dándole forma. Y esos elementos vuelven a nuestros hogares, gracias a los artesanos, en forma de un marco de espejo para los complementos, en una hebilla de cinturón o de bolso o decoración textil. Es un poco, fíjate, el año pasado hicimos una decoración del mar aquí con peces y olas, un poco para hacer hincapié sobre todo en todo el plástico que se vierte al mar, dar un mensaje desde la Feria Internacional de Artesanía, que no solamente es divertimento, sino que la gente cuide el planeta. Y este año lo hemos hecho con el cielo, con las gaviotas, las nubes, un poco para también proteger el medio ambiente, ¿no? Siempre intentando estar ahí con nuestro mensaje, con nuestro granito de arena para que se desarrolle. Y bueno, tenemos expositores este año que sé que van a gustar muchísimo. Tenemos Musa, que hace años que nos viene acompañando con su nueva colección, que la presenta en Marbella, con toda una historia de decoración, textil, complementos, fulares, todo en la misma, siendo fiel a su tendencia y a su presentación en colores. Y la verdad, yo que entiendo algo de artesanía, puedo garantizar que este año va a tener una repercusión extraordinaria. ¿Cuántos están en total de este año? Mira, tenemos como siempre 33 jaimas que advergan aproximadamente 100 expositores de distintas procedentes. Siempre tenemos o tenemos que estar presentes en los cinco continentes. Y, por ejemplo, un stand nuevo que es Baco, este stand que tenemos aquí al lado, es una joyería, una alta joyería italiana que ha hecho presentación este año en Milán y ahora presenta la nueva colección de piedras semipreciosas, preciosas, con encastadas en oro y plata, que son una verdadera maravilla. O sea que yo invito a todo el público de Marbella y los visitantes que vengan, porque la verdad que no los vamos a desfragar, tenemos stand verdaderamente preciosos. Tú le ha comenzado ya hoy la apertura oficial, pero estará hasta último de agosto. Sí, el 31 de agosto es el último día. Estamos tres meses en forma interrumpida, con un horario muy amplio, porque estamos a partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche y los fines de semana nos extendemos hasta la una, haciendo un esfuerzo de horario para la gente que trabaja, para la gente que... Yo sé, hay muchas tendencias y mucha gente que viene a última hora de la tarde porque el tiempo es más agradable, porque no, por ejemplo, es compatible con la playa y con ciertas circunstancias. Entonces nos extendemos el fin de semana un par de horitas más. Se nos enamora una vez más y que vengan muchas personas a darse un paseo por aquí y a visitar, porque es un mercado internacional. En esta muestra se puede encontrar de todo. De todo, desde productos de un euro hasta para los coleccionistas, piezas, cada expositor tiene su pieza joya, su pieza relevante, que la va a mostrar con mucho cariño y, como te decía, la mayoría está, como te digo, reciclando y trayendo elementos que habían perdido su uso y que lo vuelven a incorporar de esa manera con nuevas técnicas en talleres, con nuevas maquinarias, porque antes eran hasta caros recuperarlos. Hoy está accesible, son productos accesibles y con una historia, con un pasado, que creo que eso, y con una energía importante de toda la transición que ha producido ese elemento. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Giuseppe, buenas tardes. Un año más. Estamos aquí, que siempre viene como presidente 19 años. 19, hoy. Son muchos años. ¿Cómo ves el puerto? Tú que eres el presidente. Bueno, yo sigo siendo presidente de la APB, pero entiendo que el puerto ha mejorado con la nueva gestión. Posiblemente hay algunos temas que tienen que interpretar los jueces, más que los empresarios o los comerciantes o la misma concesionaria. Y bien, creo que vamos a tener un punto de equilibrio con respecto a la seguridad, a la limpieza, que sin duda alguna ha mejorado muchísimo con la gestión de los últimos dos años entre el Partido Popular y los independentistas de San Pedro. Estamos aquí inaugurando la muestra internacional, ya 19 años. ¿Qué repercusión ves que tiene para el puerto esta muestra? Bueno, realmente es un valor añadido a la familia que entienden que también los chicos o otras ofertas que no tienen que tener necesariamente un valor de alta gama y pueden encontrar artesanía y cosas de origen eco verde en todo ese espacio y, evidentemente, darle más sentido a donde estamos. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias a ti como siempre. Chao. Hablamos ahora con el señor, con Cristóbal Garre, que también se da cita a esta muestra porque es muy interesante y, bueno, muchas cosas que ver aquí, ¿no, Cristóbal? Bueno, pues sí, la verdad es que muy bien. Me ha llamado el compañero José Eduardo, que como no han nombrado esta mañana, además de todo lo que teníamos para llevar también comercio, pues me quería acercar con él para ver el mercadillo que va a estar todo el verano y la verdad es que veo, sobre todo, calidad. Mucha calidad en el tipo de formato que se le da y Puerto Banu no se merece menos, con lo cual estoy encantado. Estoy aquí aterrizando, viendo con él todo lo que conlleva a la delegación de comercio, que no es sencillo. Y, bueno, aquí estamos para que me presente a toda la gente y para intentar avanzar en esta área que no la llevaba hasta ahora y que vamos a tratar de hacerlo también en condiciones. Seguro que sí, Cristóbal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues hablamos con un gran empresario, se trata de Frank Camelo. Además, también le asciende mucho lo que es esta muestra artesana porque está muy implicado, porque ya que tú tienes aquí también mucha parte, en esta plaza tan bonita, y que la han puesto preciosa ahora para el verano, ¿no, Frank? ¿Qué tal? Bueno, y Humberto, molestando. Humberto, Humberto, que no te quede enviado, ¿eh? Que no le hemos visto, ¿verdad? Es muy chiquitín y no le hemos visto. Es que me acaba de llamar por teléfono, perdón, porque está brillante mi amigo y lo confundo con el agua. ¿Cómo está, Frank? Bueno, la verdad es que es una plaza muy bonita para el verano, es una plaza que lleva ya muchos años aquí en Puerto Manos, una plaza que hacía falta que traiga mucha clientela, mucho turismo, lo trae y yo creo que este año va a ser, creo que sea uno de los mejores años que haya tenido Puerto Manos y Marbella. Más allá de la plaza, la feria es una institución. Nosotros hemos empezado a vender acá después, recuerda que antes vendíamos la playa y después pasamos a una feria y la feria fue esta. Fue esta, ¿verdad? Y os voy a contar un secreto. Este año viene el rey, ¿eh? Por si no lo sabéis, ¿eh? Y Obama, para que lo sepáis, hombre, yo aviso a todo el mundo. ¿Viene Obama? ¿Y quién lo ha invitado a ese? Pero viene, viene. En el parque que tienes aquí has incorporado algún juguete más, algún elemento que has incorporado este año, porque siempre nos sorprende con los cochecitos, con algo nuevo. Claro, claro, siempre, siempre tenemos cosas nuevas. Este año, lo que no sé cómo se llama, pero sé que es lo de los antifaces de, que coge, ¿cómo se llama eso? Ah, el pinball. El pinball, efectivamente. Eso, me lo ha contado y yo te tengo que sacar la papa del pueblo. Hemos puesto dos zapatos de pinball y unas maquinitas nuevas también. Me ha gustado mucho a la gente, siempre hay que variar un poquito, para que la gente que venga siempre aquí a Puerto Manos vea cosas nuevas y elegantes. Facundo es fanático de los juegos de él. Bueno, Humberto, también empresario de aquí de Puerto Manos, ¿cómo ves que favorece esta muestra artesanal al puerto? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo hace años, años, que formamos parte dentro y fuera de esta feria. Le tenemos muchísimo cariño y la verdad es que le da la oportunidad a muchísima gente para que pueda tener su trabajo y ganar el pan de cada día, porque lo que se hace en verano, pues no se hace en invierno. Entonces, mucho de la gente que trabaja ahora en verano, pues sigue sirviéndoles para mantenerse en el invierno. Yo estoy completamente a favor de este tipo de cosas, que son no solo recreativas, sino que ayudan a la sociedad de muchas maneras. Y aparte de ser una parte de ocio muy importante. Totalmente. Todo ahí, el parque Camelot. No, es una plaza que en invierno se ve un poquitín medio vacía, quitando la zona infantil que tenemos, pero en verano la verdad es que llena mucho venir por aquí, pasear. Es como un rastro, pero en plan más moderno, más bonito. Más fashion, más top. Más fashion, totalmente. El organizador me ha dicho una cosa muy bonita y con sentido a la decoración que tiene y que ellos piensan también que los artesanos reciclan. Ahora que estamos tanto con el medio ambiente y bueno, pues la verdad es que sí, hay que pensar en ello, que los artesanos de cualquier cosa los reciclan y hacen una obra de arte. No son los artesanos, nosotros también reciclamos. Sí, sí, es muy importante eso. Hoy en día, hoy estaba viendo a Ferio Rodríguez de la Fuente, fíjate si hace años ya el pobrecito que murió, pero estaba haciendo un artículo de lo de hoy, lo que está pasando hoy, la basura. Increíble, ¿no? Todo eso, increíble, sí, la verdad es que es increíble. Y es importante que todo eso se solucione porque es el futuro de nuestros hijos, así que hay que hacerlo. Muchas gracias y bueno, que empieza la temporada, os deseo todo lo mejor a los dos y tú cuídate, Humberto, que mira cómo está. Este me lo va a pegar, ¿eh? Te clima raro, te clima raro. Gracias a ti, Elena, por todo y estaremos aquí todo el verano. Bueno, decir que tenemos la gala del Club de Leones el día 6 de julio, una gala que está hecha para el Padre Ángel y todo el beneficio va a ir para él. ¿Dónde va a ser la gala y dónde hay que ver? La asociación, Frank Camelot va a colaborar también con un cheque regalo y va a ser en Dodge, ¿vale? El día 6 de julio a las 9 de la noche. Para más información, una página web, para recoger tickets, para reservas... Bueno, mi teléfono es el 606-123-123 y en f.garcia.grupoprendis.com. O si querés, en el gaucho te puedo vender la... En todos los sitios, claro, claro. Muchas gracias y... A vosotros. Antonio Mateo, como responsable de Frank Camelot, aquí también en Marbella y en Puerto Banús, nos va a hablar de las novedades este año, de todo lo que tiene, porque además que nosotros hemos estado ahí en vuestros cines, esto que era 4D o 5D ya, ¿no? Un avance 5D, lo que parece real, las arañas que te comen, que tal, es muy divertido, ¿no? Pero este año que se incorpora, cuéntame, defineme un poquito todo lo que vaya a tener como novedades. Pues vamos a tener, a ver, como básico, vamos a tener unas dos máquinas nuevas infantiles, que van a ser muy novedosas y muy bonitas, pero como boom principal vamos a montar dos cabinas de realidad virtual, de la más última tecnología, además, en la partida incluye varios juegos que hace a la vez, conforman un campeonato, y eso va a ser, son dos cabinas grandes con, lleva lo que son las gafas de realidad virtual y los mandos para poder interactuar con todo lo que va, con todo lo que va saliendo. Así que si el cine 5D te pareció espectacular, verás las cabinas de este año, estás invitado a probarlas. Sí, sí, no, es que os espero, es que os espero, vaya. Y bueno, y muchas cosas más, los cochecitos. Sí, como siempre, los coches baterías que serán nuevos, toda la maquinaria nuestra perfectamente actualizada, más eso, más una serie de máquinas, van a ser dos máquinas infantiles, pero dos máquinas infantiles de las últimas, son máquinas infantiles e interactivas, en las que el niño tiene que ir superando unas pruebas e ir jugando. O sea que, como siempre, todos los años, procuramos dar un pasito más. Ah, pues que tengáis una feliz temporada, que parece que ya arranca. Sí, lo que ha dicho. Muchas gracias. Nada, a vosotros como siempre. No, nada, a vosotros como siempre. No, nada, a vosotros como siempre. No, nada, a vosotros como siempre. Bueno, pues vamos a hablar con uno de los stands aquí, que me ha llamado mucho la atención, porque es muy bonito, tienen todos unos collares muy artesanos, y ropa, bueno, tenés un poco de todo, ¿no? Sí, tenemos de todo, casi, sí. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, aquí sí, bueno, por el puerto siempre, pero aquí en la plaza el primer año. Sí, eso es lo que podemos encontrar en tu estado. Uf, de todo, de todo, de todo, collares, chaquetas, vestidos, pero más cosas largas, porque vienen más los arabes, que se llevan, sí, lo que les gusta más, lo largo. Claro, de fe, eh, que es la capital, es muy bonito, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Amal. Amal, qué bonito lo que llevas también, esto lo vendéis aquí también. Sí, está, ¿no? Esto. ¿Y esto es qué? ¿Un collar también o...? Sí. ¿Cómo se puede utilizar? Así, tipo, ¿lo puedo probar en ti? Sí, sí, claro. Ah, mira qué bien me he pegado con esto. ¿Así es largo o lo puedes doblar? ¿Largo o lo puedes doblar, no? Sí. ¿Y ya parece diferente? Sí. Ah, qué bonito, qué bien me queda con esto, mira qué guapa estoy, qué bonito. Además, mira, te queda bien con el colote. Sí, queda bien, ¿eh? Ay, qué cuanta es. No la aprieta, ¿no? Bueno, ya... Ah, bueno, veo que tenéis también bolso, lámpara, ¿no? Tenéis un poco de... Venga, vamos a entrar a ver los bolsitos. Ah, venga, cuéntanos, nos van a contar todo lo que tienen aquí en la tienda. Mira, collares finitos, mira, bolsos, mira este color que maravilla, lo tenemos en dorado también, cinturones, viste, llaveros, mira. Esto le llamamos nosotros Hansa. La mano de Fátima. La mano de Fátima le llamamos Hansa, nosotras. Y es protectora para... Sí, te da suerte, te protege de cualquier cosa que te puede pasar, digamos, vamos, es lo bueno que hay, tenerlo en casa. Hay que llevarse algo de esto. Tenerlo en casa es bueno, eso sí. Es estupendo. Qué maravilla, ¿viste? Y eso todo ha tenido de fe. ¿Lo ha visto ahí de todo? No, de fe, bueno, de todo, ahí está, eso es. Hay que buscar artesanía donde haya cosas bonitas. Bueno, chicas, me ha encantado, eh, vuestra tienda, es preciosa, eh. Decile a todo el mundo que venga, eh. Mira, qué maravilla. Ah, bueno, con flores, ahora para los jardines, los porches de aquí de Marbella, tan bonito. Ahí está, para Marbella está muy bien. Enhorabuena, que me ha encantado, eh. Muchas gracias, señora. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora Valentina, que está en representación de ese stand ruso y que la vamos a ver ahí, aquí, seguro, todo el verano, ¿no, Valentina? Sí, claro que sí, por supuesto, aquí voy a estar. Pues cuéntame lo que habéis traído, ¿no? Porque esas son las matriuskas meditinas. Sí, claro, la matriuska es la muñeca típica de Rusia y está dedicada a las mujeres, especialmente a las mamás. El nombre viene de madre matriarca y el hecho de que vaya una dentro de la otra es porque representa la unión y la protección de la familia. Entonces, pues como la figura de la mamá, ¿no? Que nos acoge a todos y nos protege siempre. Y la tradición cuenta, que es muy bonita, que la persona que posee la matriuska por cada una de las muñecas que hay adentro debería de pedir un deseo, prefijarse un objetivo, alcanzar. Cuando lo alcances, puedes abrir la siguiente muñeca. Y así sucesivamente. Para que alcanza un deseo. Claro, eso te va a servir como un recordatorio. Vas a ver todos los días la matriuska y vas a recordar que hay cosas pendientes y tienes que luchar por ella. ¿Y qué más cosas son típicas de Rusia? ¿Qué has traído, por ejemplo? Huevos de Fabergé, son muy típicos. Ese era el regalo que el zar le hacía a la Sarina para las Pascuas, que es la festa más importante en la Iglesia Ortodoxa. Y el maestro Fabergé era el maestro joyero que cada año creaba un huevo, especialmente para la Sarina. Y adentro había una sorpresa, algo que era una sorpresa. Solo lo sabía la Sarina cuando abría el huevo para las Pascuas. Sí, estaban hechos de joyas. Esas son reproducciones realmente. Los huevos de Fabergé estaban hechos de joyas muy, o sea, zafiro, diamantes, cualquier tipo de gemas súper preciadas y bonitas. Teníamos un dineral, ¿no? Sí, sí, solo se hicieron... Esos sí son precios asequibles, ¿no? Sí, 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 no. Esos son precios asequibles y es para tener una pequeña parte de Rusia, pues también en nuestra casa. ¿Qué más cositas originales? ¿Listo, por ejemplo, estos platitos? Este es un jueguito. Años atrás salió un juego que se llamaba los spinners, que todos los niños lo utilizaban. Puede ser moviéndolo así, las gallinitas van picando. Es un juego, digamos, artesanal que entretiene un poquito a los niños. Y también está hecho a mano, como las matrioska, pintado a mano. Y todo muy bonito, muy artesano. Y también tenemos las cajas, que también son de una escuela, de una tradición que tiene más de 300 años en Rusia, pintadas sobre conchas de perlas naturales. Es una maravilla, bueno, y los gorritos para el frío. Que aquí no hace mucha falta, pero bueno, que... Claro. Que si vaya a Rusia, ya lo puede llevar. Exactamente, esos gorritos son para el frío, que aquí evidentemente no. Pero son muy bonitos y calientan mucho. Bueno, que por el norte está nevando y todo, o sea que, ¿quién sabe? O sea que venir a visitarme porque puede servir. Muchas gracias. Muchas gracias. Fran, es increíble, ¿no? Cuando nos reunimos en Marbella, ese es el encanto, ¿no? Ve a personas queridas, amigos, ¿no? Como hoy, que además hoy vamos también a hablar un poquito con el compositor de esa música tan bonita que nos canta aquí en Marbella, ese legado que nos habéis dejado tan bonito. Mi gran amigo Pedro Rilo, que fue quien hizo la canción de Marbella, hablando un día con él, yo le dije que quería una canción bonita para Marbella y la verdad que me impresionó aquella vez cuando él me guiaba y me decía, no, esto así, no, esto así. Y era como, mira, se me ponen los pelos de punta ahora mismo, porque estoy pensando, cuando hablábamos él y yo, ya de la canción, primero me enseñó un poquitín el ritmo de la canción, luego la letra yo la cantaba de una manera, él me decía, no, esto lo rectificas, y la haces con más entusiasmo, con más naturalidad y la verdad es que tardamos un poquito en preparar la canción, pero luego la verdad es que fue una maravilla, porque claro, él es el experto, yo solo canto nada más, él hace todo lo demás. Te felicitamos por la tan bonita composición que hiciste, ¿en qué te inspiraste para él? Pues mira, tiene toda la razón, él me dio una idea fundamental, Marbella necesitaba una canción y necesitaba una canción de amor, y Paco lo hizo Frank Camelot como nadie, ha sido de los mejores artistas con los que he trabajado, profesional, serio, tiene una voz, como habéis escuchado todos, que es maravillosa, con un potencial, y creo que ahora es el momento de volver a inyectar esta canción, volver a ponerla donde se merece, la sacamos en un momento, pues en Marbella, bastante conflictivo, complicado, y vamos a volver, este verano yo creo que vamos a presentarla como Dios manda, estuvimos en Starlight, que tuvo una de las mejores galas en la cena de gala, ¿te acuerdas? Con Antonio Banderas, y con Sandra, y con nuestra alcaldesa Ángeles Muñoz, y yo creo que vuelve otra vez, Frank Camelot. La vamos a reavivir la canción, ya verás, esta canción es imposible que se pueda olvidar, imposible, porque es que, fíjate que la escucho veces yo, la escucho tantas veces, cuando regalo, cuando voy en el coche, pero siempre que la escucha o me habla de la canción... Y además te voy a decir más, y eso no lo sabe él, con grandes artistas internacionales, con colaboraciones con él. Sí, bueno, ahí está puesto en el disco, en el making of de la canción, vienen los artistas, la verdad es que fue una maravilla. Pues mira, vamos a despedir este espacio con Ellas Misur, ¿qué te parece? Despedimos este tema de hoy con Ellas Misur. Gracias. Muchas gracias. Una barca en la bahía acaricia la marea y se mece con la brisa de tu eterna primavera del perfume de tus calles, en tu piel de sal y arena El abrazo de una madre, el abrazo de mi tierra Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor Mi gente buena, ella es el mar Ella es tan bella, llena de sol Ella es maravilla Un susurro de guitarra, recorriendo la Alameda La plaza de los naranjos, sierra blanca, tan morena El embrujo de tu aroma, de jazmines y azalea Es el beso de una madre, de mi virgen marinera Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor Mi gente buena, ella es el mar Ella es tan bella, llena de sol Ella es maya, llena de sol Ella es maravilla Mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol. Ella es maravilla. Ella es maravilla.